¿Qué tal? Nuevo vídeo tutorial del curso intensivo de Laravel en el que nos encontramos en el ojo del huracán, en las partes claves para la creación de nuestra aplicación. Y también para entender la lógica interna de funcionamiento de la creación de aplicaciones mediante la lógica MVC, modelo vista controlador. Contamos ya con una base de datos a la que podemos acceder a través de un modelo. Contamos también con rutas que nos permiten asignar direcciones a las acciones de nuestro controller. Y contamos también con una vista para mostrar la información. Lo que queremos hacer ahora es que la vista le dé un toque al controller para pedirle los datos de los usuarios que tenemos registrados. El controller al ver que necesita hacer una petición a la base de datos se pone en contacto con el modelo que será el que solicite los datos a la base de datos. El modelo recibe la petición, recupera la información de la base de datos y se la pasa al controller. Y ahora sí, el controller se lo devuelve a la view, que será la encargada de formatear esos datos y mostrárselos al usuario en el navegador. Y voilà, esa es esquemáticamente la lógica interna del funcionamiento del patrón modelo vista controlador. Vamos a ver el trabajo concreto, ahora mismo vamos ya al taller de trabajo, pero de nuevo, antes, para entenderlo, lo explicamos sobre este esquema. Para poder ver la lista de usuarios de nuestra base de datos, primero hacemos una consulta al modelo user desde la acción de nuestro controller. Y luego pasamos esos datos a la vista, actualizamos la vista para mostrar los datos de usuarios que hayamos recibido desde el controlador. Así que vamos allá y vamos a empezar por actualizar la acción index de nuestro controller users que ya tenemos creado. No pierdas de vista este esquema para saber en cada momento en qué parte del MVC estamos trabajando. Cuando vamos ahora a controller y dentro de controller vamos a una acción, a la acción index del controller. Del controller users desde luego que es el que tenemos de momento. Vamos a modificar el contenido de la acción index como decíamos. Y para empezar vamos a modificar el siguiente código. Y para empezar vamos a incluir esta declaración. En un momento la explicamos. Y ahora dentro de la otra declaración retard que ya tenemos. Vamos a agregarle el siguiente código. Veamos lo que significa cada uno de los cambios. Esta primera declaración. Aquí creamos una variable a la que llamamos users. Y lo que hacemos en la parte de la derecha es llevar a cabo una petición mediante el uso de eloquent. En el cual le pedimos que nos devuelva todos los usuarios que se encuentren en nuestra tabla users. Lo hacemos de este modo mediante el uso del método all. Así que el resultado de esta petición se guardará dentro del array users. Si no hay ningún usuario en nuestra tabla pues devolverá un array vacío. Si no es así nos devuelve un array de objetos user que se almacenarán en este array. Cada uno de los objetos que contenga será una instanciación de nuestra clase user ya creada. El objeto view del que ya hablamos y su método make se mantiene. Pero como vemos llevamos a cabo una modificación ya que le encadenamos un nuevo método llamado with. De nuevo se trata de un método integrado que forma parte de eloquent. Aquí vemos en la documentación algún ejemplo. Lo que nos permite es poder pasar datos desde el controller a la view. Y podemos ver como este método admite dos argumentos. El primero de los argumentos es el nombre de la variable que crearemos en la view. Y que tendremos que utilizar después. Lo veremos en un momento para mostrar la información. Y el segundo argumento será el valor de la variable que en este caso es la información que tenemos almacenada en el array users del que hablamos hace un momento. Recapitulando lo que hace esta acción index de nuestro controller users. Para empezar le hace una consulta a la base de datos pidiéndole que le devuelva todos los usuarios. Y la respuesta que recibimos la guardamos dentro de un array de objetos users. Y esta array de objetos users es lo que le pasamos a la vista. Con el uso del método with le decimos que utilice estos valores que tenemos en el array users. En una variable llamada users que le vamos a pasar a la vista. Con esto lo que hemos logrado es que ahora la view ya tenga acceso a los datos de los usuarios. Ahora lo que tendremos que hacer es actualizar nuestra view para que podamos ver esos datos que recibe. Así que vamos a nuestro archivo index.blay.php si queremos usar el motor blay o index.php si no queremos usarlo. Vamos a usarlo así que lo llamamos así. Y modificamos el código incluyendo el código que aquí vemos ahora. Ahora lo explicaremos un poco más en detalle pero observa como la clave se encuentra en esa variable users. Que es la variable que le pasamos a través del controller. Que ahora mismo acabamos de explicar aquí. Aquí la tenemos ahora interactuando con la vista. Aquí vemos cómo escribir el código para blay que es muy sencillo de entender y también después muy sencillo de escribir. La clave está en el uso de estos tags. Las llaves de apertura y cierre que aquí vemos con real name y aquí vemos con email. Lo que hacen es hacer que se muestre en pantalla el resultado de la expresión que contienen. Reemplaza en gran medida los típicos echo que se utilizan con PHP. Otras construcciones que aparecen como if, como for each o como else son exactamente las mismas que se utilizan en PHP pero sin los tags y siempre con una arroba delante. Repito que no es obligatorio con Laravel utilizar blay pero tiene ventajas en cuanto a la presentación, el formateo. Y no consume más recursos ya que el código PHP no se reutiliza más que cuando es ejecutado. Entendido esto, cualquiera que haya trabajado con PHP, este código tiene que entenderlo. Aquí como vemos utilizamos un condicional if para comprobar si el array users contiene o no datos. Yendo al final, si no los contiene, pues simplemente haremos que se muestre un mensaje que no hay ningún usuario registrado. Si tiene resultados, si el array tiene contenido, entonces lo que hacemos es un loop for each a través de todos los usuarios y mostramos un nuevo ítem de la lista para cada uno de los elementos que formen el array. Pues esto es todo, si ahora volvemos a cargar nuestro archivo vista, la acción index, el archivo index de users, veremos como se tienen que mostrar los usuarios que tengamos en nuestra base de datos. Lo vemos en funcionamiento, aquí estamos en el navegador, entramos en la página y observa como aparece de momento el único usuario que tenemos creado, pero ya nos muestra la lista de usuarios como podemos comprobar con el nombre real y el email que es lo que le pasamos. Aunque esto también va a cambiar pronto, de momento si queremos incluir más usuarios podemos hacerlo directamente en la base de datos o podemos utilizar la ruta prueba, aunque de momento como ya dijimos hay que hacerlo con código duro. Aquí tenemos, vamos a poner simplemente para verlo en funcionamiento como está, vamos a cambiar aquí los datos, vamos a poner por ejemplo, otra y ahora aquí poner, pues eso, nuevo usuario o lo que sea. Lo otro no se muestra así que da igual y ahora guardamos y simplemente vamos a la ruta prueba como le llamamos y con esto ya se tendrá que haber guardado un nuevo usuario en nuestra base de datos. Así que vamos allá, escribimos la ruta prueba y ya nos aparece aquí que se ha salvado a la base de datos, por tanto ya tenemos un nuevo usuario guardado. Si ahora volvemos a la ruta a user, recuerda que ya por defecto nos mostrará el index y esa vista, observa como ahora ya aparecen los dos usuarios con los datos. En gran medida tenemos creada la lógica de la aplicación, ahora lo que tenemos que hacer es ampliar sus funcionalidades y que podamos también enviar datos, lo que normalmente se conoce como el método CRUD en este tipo de aplicaciones. Será lo que hagamos en el próximo video tutorial, ya nos acercamos al final de la creación de esta aplicación que fijándose tienes que tener en cuenta que estamos viendo absolutamente todos los pasos necesarios para crear cualquier tipo de aplicación que te imagines. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.